esto debe ser los bloques no los bloques no esto es el cemento y las columnas que van arriba de la ventana lo definitivamente tengo que coger pero hoy los bins los bins ahí va a ser todo te van a romper sí que es que lo voy a decir al tipo oye mira esto lo otro ya es muy tarde ya está ahí y abajo de este sol yo no voy a poner nada es que el tipo no cabe por ahí como no va a caber por ahí y ahora está ahí nomás mi hermano ya ya creo que este es el último camión con un grado que nos estamos que no 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 r ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!